Amigos de Interesante.com, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos con nuestras entrevistas con founders y VCs interesantes en todo el mundo. El día de hoy me acompaña el CEO de Innoventures Capital, mi amigo Bruno Dereus. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, Osvaldo. Encantado de visitarte a México. No, hombre, yo estoy encantado de poder platicar contigo. Hemos tenido un par de conversaciones, hemos cruzado varios correos, pero por alguna cosa no habíamos podido coincidir aquí, ¿eh, Bruno? Culpa bien. No, no, no. Culpa de ambos. Ya sabes cómo son los tiempos. Vivimos unos tiempos muy raros. Vamos a comenzar por ahí, Bruno. Vivimos tiempos muy raros. El año pasado tuvimos un evento de verdad que cambió el mundo, que nos cambió a todos. ¿Cómo está ahorita tu fondo de Ventures Capital? ¿Cómo están ustedes con este 2021? ¿Qué están viendo? Bueno, nosotros la verdad es que yo una cosa que he aprendido en esto es que al final los emprendedores siempre son muy positivos, ¿no? Entonces, al final parece que la crisis les afecta menos que al resto de sectores, pero por la ilusión que tienen. Es verdad que ha sido un año complicado porque mucho ha habido problemas fundamentalmente de tesorería, ¿no? De financieros. Claro, porque al final las actividades son un poco más paradas y tal. Entonces nos hemos dedicado mucho a ayudarles a refinanciar, ¿no? Un poco con las entidades financieras y un poco a ganar un poco de tiempo. Y muchos de ellos lo han aprovechado para mejorar y optimizar su producto, su servicio. Por lo tanto, bueno, ha sido duro, pero no ha sido tampoco dramático, ¿no? Por lo menos la experiencia mía les ha permitido seguir a casi todos trabajando al máximo. Qué maravilla escucharte. Tú lo sabes, yo soy de México, soy latino, conozco un poco lo que está sucediendo de esta parte del mundo, pues, ¿no? Colombia, Brasil, Argentina. Pero nos genera mucho interés saber qué sucede en España. Platícanos un poco del ecosistema. ¿Cómo lo ves? En términos de los emprendedores, los vicis, las universidades. ¿Qué pasa con este ecosistema que ustedes tienen en España? Bueno, pues, es un ecosistema, yo creo que bastante joven, ¿no? Y quizás muy concentrado, sobre todo, en Madrid y Barcelona. Estamos en una fase ya donde se empiezan a fijar en que hay otras provincias, otras zonas, donde hay proyectos interesantes, donde hay buenas universidades. Es verdad que uno de los problemas de las universidades, no sé si pasará en México, es que al final están muy poco centradas en el emprendimiento. Ahora sí, últimamente, está habiendo una cierta moda, ¿no?, con ese tema. Pero es cierto que tradicionalmente no ha habido, sobre todo, no ha habido suficiente formación y mentalización a los estudiantes hacia el mundo del emprendimiento, con lo que son muy pocos los que hacen una carrera pensando en emprender, ¿no? Están pensando más en trabajar en una gran multinacional o sacarse un puesto en la administración que en emprender. Pero, bueno, todo eso está cambiando y es verdad que lo que está ocurriendo en España en los últimos cinco años es un crecimiento muy grande de proyectos atractivos. Bueno, probablemente no ha crecido la misma velocidad la parte de recursos. Sí. Porque es verdad que para los muy buenos proyectos hay dinero, pero hay proyectos, sobre todo en fase... Es decir, cuando un proyecto ya empieza a escalar y a tener buenas métricas, hay bastante dinero disponible. Entonces, se pelean los VCs por esos proyectos, pero falta quizás un poco más de dinero en las fases más iniciales, que muchas veces cuando más falta hace, ¿no? Cuando el emprendedor empieza su proyecto y ahí hay todavía una falta de recursos, ¿no? Y eso se nota. Y muchos proyectos buenos se pierden por el camino por no pasar ese vía cruces, ¿no? Que supone el conseguir métricas suficientes para ser atractivo para grandes VCs. Oye, Bruno, y digo, no quitemos mérito a los que pongan tickets muy altos en etapas muy avanzadas, como lo estamos comentando, pero sí le quita un poco de sabor, ¿no? Porque este tema del riesgo, del atreverte a apostar, a veces ni siquiera por un MVP, a veces por un founder, por una persona, por un equipo, por una visión, hay una emoción tremenda. Háblame un poco de esta tesis que tienes tú en Innovators Capital con respecto a cómo abordas a los founders, ¿no? Nosotros la verdad es que somos muy de invertir en fases iniciales, ¿no? Es decir, siempre preferimos invertir menos dinero y repartir en muchos proyectos y en esa fase. Pero también por dos razones. La primera, porque creemos que en las fases iniciales podemos aportar algo más que dinero. Es decir, aportamos nuestra experiencia, nuestra red de contactos y, al mismo tiempo, también es verdad que cuanto más pronto inviertes, las valoraciones son más atractivas, ¿no? Y, por lo tanto, el riesgo es verdad que es mayor. Es decir, cuanto antes entra, mayor es el riesgo. Pero yo la sensación que tengo muchas veces de que no es tanta la diferencia de riesgo como de valoración. Es decir, que realmente hay startups que tienen ya algunas métricas que empiezan a subir mucho la valoración, pero el riesgo sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces, puestos a elegir, ya que tengo riesgo, pues invierto en fases iniciales donde puedo aportar algo, donde me siento involucrado con el proyecto y, al mismo tiempo, me permite, si sale bien, bueno, pues haber entrado a una relación muy atractiva. Fíjate que leyéndote, Bruno, siguiendo también en Twitter y viendo cómo piensas y cuáles son como tus temas, porque todos tenemos temas, todos tenemos misiones, ¿sabes? Muy personales. Yo veía que tú también estás como en una construcción precisamente del emprendedor, ¿no? Del founder, porque el founder a veces te llega muy inmaduro, te llega muy temeroso. Entonces, ¿qué es lo común que le sumas al founder? No dinero, no dinero. ¿Qué es lo común que le sumas a estos founders? A mí, en plan de Europa, no sé si lo decís en México, porque se habla del capital inteligente con los inversores, con los business angels, y yo digo lo importante es que el inteligente sea sobre todo el emprendedor, porque al final es el que tira del carro, ¿no? Si el emprendedor no es bueno, si tú puedes poner todas las ganas que tengas y todo el dinero que no va a salir adelante, ¿no? Pero dicho eso, es verdad que hay un, por lo menos la mayoría de los proyectos están en manos de personas con un perfil sobre todo tecnológico y, además, salidos de la carrera sin experiencia empresarial. Entonces, esa mezcla de falta de conocimientos, digamos, empresariales y falta de experiencia en la gestión hace que sea muy importante tener gente alrededor que cubra un poco esas deficiencias y que les ayude un poco a enfocar el negocio de la forma correcta. Entonces, a veces cosas que parecen obvias para alguien que tiene mucha experiencia empresarial para un emprendedor, yo muchas veces le digo, el problema tuyo es que tú no sabes lo que no sabes, ¿no? Es decir, muchas cosas que no sabes, pero es lógico porque no puedes ser consciente de que no sabes o dominas estas áreas, ¿no? Y entonces intentamos cubrir eso directamente o muchas veces completando los equipos y haciendo entender a ese fan, a ese inversor, a ese, perdón, a ese emprendedor oye, necesitas este perfil en tu equipo y le ayudamos a buscarlo y le decimos, mira, tú dedícate a la parte de emprendimiento y a tal, pero vamos a buscar a un gestor, a alguien que te acompañe y que se ocupe un poco de esas cosas que parecen menos importantes, pero que muchas veces son la clave del éxito de un proyecto. Por eso a mí me gusta decir que la diferencia entre el fracaso y el éxito de un proyecto es la ejecución casi siempre. No es tanto la brillante de la idea como la ejecución, ¿no? Entonces, si tienes un proyecto, de hecho, proyectos son los que he invertido, que han ido mal, en general eran los mejores proyectos en las manos equivocadas. Y proyectos quizás no tan brillantes en buenas manos acaban pivotando y buscando soluciones y tal, ¿no? Entonces, cada vez yo tengo más claro la importancia del equipo y dentro de eso del equipo, la capacidad de ejecutar, ¿no? Correctamente. Increíble que me digas esto y te lo agradezco. Pero vámonos a un tema también, digo, tú me estás hablando de que has desarrollado estas habilidades suaves, estas soft skills que le llaman los americanos, porque lees muy bien a la gente o cada vez la lees mejor, ¿no? Seguramente te ha costado trabajo y han sido por años. Pero también tienes que ver una parte numérica, fría, calculadora, directa. Cuéntame de KPIs como economista, como financiero que eres, Bruno. ¿Qué ves en las startups? ¿Qué les pides? ¿Cuáles siempre estás revisando? Bueno, al final, desde luego, lo que no pedimos es el balance, porque yo digo que las startups, por definición, están quebradas durante bastantes años, ¿no? Entonces, el balance no te gusta. Pero a mí me gusta hablar de las micrométricas, ¿no? Me gusta coger un poco la lupa y decir, oye, ¿qué ha pasado? Lleva seis meses en el mercado, ¿no? Entonces, vamos a meternos a fondo en tus números, en cómo están evolucionando tus métricas, el coste de adquisición del cliente, la captación, el número de usuarios. Es decir, entrar muy al detalle de cosas que parecen muy pequeñas, porque todavía son muy pequeñas, pero sí te pueden indicar una tendencia, ¿no? Y te ayudan a generar, a poder proyectar eso a futuro, si ves que de alguna forma hay números ahí o hay cosas, hay indicios, ¿no? Son pepitas de oro que hay ahí y a veces no hay pepitas ninguna. Y dices, oye, macho, llevas seis meses aquí y esto no lo termino. Pero si te pones a bucear, encuentras proyectos que no te llaman mucho la atención inicialmente, porque no tiene grandes números, pero esas pequeñas métricas demuestran que hay una cierta capacidad de vividad, de crecimiento, de tal, ¿no? Entonces, es construir un modelo a base de analizar mucho los pequeños detalles de esas métricas. Qué buenísimo que le pongas atención a seis meses, a tres meses, a cuatro. O sea, que le pongas atención a una operación chiquita, pues. Te lo digo porque ayer precisamente compartía un Twitter, ¿no? Que decía, los próximos seis meses para mi startup son los más importantes. Y abajo, entre comillas, decía, esto siempre que se lea va a ser vigente. Porque es cierto, pues, todas las startups nos están cargando, ya sabes, nos está yendo súper fuerte. Y los próximos seis meses pueden ser los más importantes de nuestra compañía, ¿no? Sí, por eso hay que el inversor tiene que analizar. Yo soy más, claro, soy más. Creo mucho en los equipos, en las personas, como tú decías y tal, pero después, oye, está lo que yo llamo la prueba del algodón. El prueba del algodón es, oye, está muy bien, tú me gustas mucho. Es un anuncio, ¿no? Que dice que el algodón no engaña, ¿no? Y cuando pasas el algodón, ves si se limpia o no. Cuando decimos la prueba del algodón es, todo está muy bien, pero enséñame tus métricas, que eso va a decir mucho sobre lo que eres, lo que es tu startup, ¿no? Entonces, vamos a mirar, aunque sean, como tú dices, muy poquitas cifras, pero muchas veces ahí hay tesoro, ¿no? Hay trabajo ahí que tú tienes que bajar a la mina y picar ahí con el emprendedor para ver si realmente hay algo. Vámonos a algo. Yo te he dicho que tenemos sede y hemos estado trabajando muy de la mano con el Silicon Valley. En el Silicon Valley, Bruno, se habla de realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, inteligencia artificial, el internet de las cosas. Es como, como, esas son las tecnologías que todo mundo quiere jugar, que todo mundo quiere invertir. Cuéntame, en tu compañía, ¿en qué están buscando? ¿Qué tecnologías? ¿A qué le están apostando? Pues, sinceramente, nosotros somos agnósticos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No somos especialistas. Lógicamente, oye, pues, si vemos un proyecto de una de estas tecnologías, nos parece atractivo. Lo bueno que tenemos, por ejemplo, nosotros que tenemos socios, inversores, compañeros nuestros que son especialistas, son tecnólogos y nos ayudan a entender, ¿no? Yo siempre digo una frase también que digo, yo no invierto en algo que yo no entienda, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que no entiendo y, por lo tanto, pues, me he equivocado muchas veces por no invertir, pero al final, por sentido común, digo, no voy a invertir aquí porque es una lotería. Pero si tienes a un socio o a un inversor que está contigo, que es un experto en cualquiera de estos, en inteligencia artificial y tal, pues, sí te puede ayudar a decir, oye, Bruno, sí, aquí hay, es interesante. Entonces, ahí ya sí no me tengo. Pero no somos, digamos, especialistas en ningún área en concreto. Oye, Bruno, qué bueno que comentas eso, ¿eh? Porque, mira, todo este tema de las brechas generacionales, ¿cómo lo has empatizado? ¿Cómo te has conectado con esta juventud y con esta gente que viene con muchas ideas y con muchas ganas? Y que tú les dices, deténganse, pero sobre todo, ¿cómo han conectado? ¿Cómo le haces? Yo te voy a contar, yo me meto en el mundo este de las startups en plena crisis financiera en el 2010. Yo estaba en el mundo de la consultoría y me dedicaba a, yo ahora soy administrador concursal, es decir, lo que me dedicaba es a ayudar a empresas o a llevar procesos de quiebra y liquidación, negociación con bancos, situaciones tremendas, ¿no? Donde, bueno, las empresas, los empresarios que lo perdían todo y tal. Entonces, claro, aquello me tenía, era más o menos atractivo desde el punto de vista económico, pero era bastante desanimante, ¿no? De estar ahí todo el día con eso. Entonces fue cuando descubrí el mundo de las startups y, claro, de repente me sentaba con un emprendedor y no hablábamos de crisis, ¿no? Para ellos no había crisis, estaban con su visión y su proyecto. Entonces, en ese momento, me enganché a eso como salvavidas, ¿no? Diciendo, oye, quiero pasar parte de mi tiempo en esto porque me compensa un poco el mal trago del resto de actividades, ¿no? Entonces ahí es donde surge. Y luego donde surge esa conexión, como tú dices, muy bien, porque hay muchos emprendedores que son jóvenes y donde ven un poco que tú les puedes aportar, aunque tú sepas mucho menos que ellos de su proyecto y de su tecnología y tal, les aportas una visión y una experiencia que son cosas a veces muy simples, pero si no las has vivido, es un problema en relación con los bancos, los contactos. A veces, tú sabes que en una startup, de repente un contacto con un cliente, un potencial cliente, al que no van a llegar nunca porque cuando les llama por teléfono no les cogen el teléfono. Tú llegas porque ahí tienes los contactos y llamas a tu amigo y le dices, oye, mira, ahora tú lo vas a atender a esta startup. Claro, le abres un mundo al emprendedor. Y eso es otra de las partes claves. Por el lado de ellos es esa aportación y por el lado mío, la ilusión que te decía también de que lo hemos vivido en el COVID, de estar hablando siempre, hablando con ilusión, de proyectos, de ánimo, de ganas, de empuje y tal. Todo eso al final te hace sentir joven. Eso te mantiene ahí, esa ilusión. Estoy totalmente de acuerdo. Como decimos por acá, juventud, divino tesoro. Hay algo en la juventud que es arrasante. Te contaste. Te contaste sentir joven también, porque ya no lo sea. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Y estoy valorando, me gusta mucho esta conversación, te lo agradezco. Oye, vámonos a otros temas y medio vamos a ir agarrando recta final, porque traigo otras cuatro o cinco preguntas, más lo que se acumule aquí en la conversación. He estado viendo mucho, Bruno, que startups de Latinoamérica están brincando a España, como que ven allá un gran mercado. No así demasiadas startups hacia Latinoamérica, de España hacia acá, más bien de España a Estados Unidos, si estoy viendo mucho. ¿Crees que por la misma globalización, por lo que estamos viviendo, estos cruces van a empezar a ser más populares? Y no solo de startups, sino de bicis, de fondos, de dinero. ¿Cómo lo estás leyendo tú en esto que haces? Yo lo que estoy viendo, efectivamente, por ejemplo, para las startups españolas, el mercado latinoamericano, por razones obvias del idioma, debería ser un paso cruzado. Pero es verdad también que en España, tradicionalmente, hemos tenido una mentalidad muy local y cuesta todavía, hay muchas startups, yo hablo con ellos, digo, o naces con una visión internacional o va a ser muy difícil que puedas escalar. Pero todavía nos cuesta decir, lo veo más fácil decir al revés, es decir, cuando estamos hablando con algunas startups colombianas, porque hay un problema en Colombia, por lo menos, lo que nos transmite es que hay una falta ahí de inversores, pero sin embargo, los emprendedores ya nacen con esa vocación mundial. De nuevo, tiene un mercado americano que está cerca, pero ya tú, ya hablas con ellos y ellos, sus proyecciones, ya están pensando con una visión global. Cosa que aquí, hay muchos que sí, pero hay otros que tienen su proyecto, pero tienen todavía esa limitación del tema local. Entonces, yo creo que, como tú dices, hay mucho por hacer en los dos sentidos. Uno de ellos es que, de luego, que startups españolas vayan allí a desarrollar sus proyectos, pero también que inversores de aquí puedan encontrar oportunidades muy buenas en Sudamérica y en Centroamérica. Definitivamente, el nuevo founder, el mundo se le hace chiquitito, el mundo se le hace un paso, pues, para estar en un continente o en otro, en un país o en otro. Y te he contado, fíjate Bruno, hace unos meses salió en México la noticia de un unicorn, una One Billion Company, ¿no? Estas compañías que son tan importantes para los países en el nombre de Kavak, ¿no? Seguramente los habrás escuchado, Kavak, los coches, todo esto. Y me queda claro, entonces, que los unicorns son muy buenos e importantes para los países y regiones. ¿Qué ves tú? Yo sé que tú estás en etapas tempranas, pero seguramente estás enterado de lo grande. ¿Ves tú que vengan unicorns para España? ¿Ves algunas compañías de quién se escucha? ¿No? Sí, en España tenemos ya algunas que, bueno, que tienen potencial de unicorn o están cerca, de Capify, hay unas cuantas. También es verdad y te digo que no es mi liga, ¿no? Es decir, yo digo, al final, cada uno juega su liga y es mucho más fácil invertir 300.000 euros en una startup que empieza y venderla por 3 millones y vender en 3 millones que conseguir un unicorn, ¿no? Entonces, al final, como su nombre indica, el unicorn, al final, es una cosa legendaria y es difícil de verlo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que como tú dices muy bien, yo creo que es bueno para un país porque genera un efecto atracción, ¿no? Y tal, pero no es nada sencillo, ¿no? De hecho, en España, pues, como decía aquel, una o ninguna, ¿no? Entonces, al final, y en Europa en general, al final, los unicornos ¿dónde están? Están en Estados Unidos, en China, algunos en la India, algunos en Alemania y poco más, ¿no? Es decir, que realmente está muy concentrado. Entonces, yo cuando veo un emprendedor y me está hablando de convertirse en un unicornio, digo, mira, igual no necesita llegar a tanto para ser feliz, ¿no? O sea, que un poco menos que ganemos todos otro dinero y estaremos todos contentos, ¿no? Vamos a agarrar ese camino y casi vamos a agarrar también la recta final de esta conversación que estoy disfrutando mucho y que te agradezco mucho, Bruno. Dime, ¿qué hay en el portafolio 2021 de Innoventures Capital? ¿Qué traen en el portafolio? ¿Qué están, ahorita me decías Colombia? ¿Pero qué más traen? Sí, bueno, nosotros estamos invirtiendo ahora mismo, lógicamente, en España. Colombia ha sido un poco accidental, ha sido casual, pero sí nos ha llamado la atención porque, bueno, pues nos han llegado un par de proyectos, estamos en conversaciones con los emprendedores para ayudarles y para buscarles inversión, pero, digamos, no estamos centrados en nuestro mercado y, bueno, ahora mismo, sabes que tenemos un club de inversores y ahora mismo, pues acabamos de cerrar una operación con una empresa, es una app para pescadores, para que el mundo de la pesca es el deporte más practicado en el mundo, hay 400 millones de pescadores, es una app fantástica para la pesca, que tiene la gran ventaja de que está muy centrada también con una visión muy internacional, de todo americano, competir ahí con los grandes y esta es una que hagamos de cerrar y ahora estamos con dos o tres también con gran potencial, una de ellas es el aprendizaje de inglés, curiosamente, pero una métodología y muy personal, muy peculiar que nos gusta mucho también y, bueno, la verdad es que lo que estoy viendo es que están surgiendo muchísimos proyectos buenos a diferencia de hace cinco años donde era mucho más difícil y eso demuestra que algo está pasando y que los chavales cada vez tienen mejores proyectos, tienen más capacidad y sobre todo más ganas de ser emprendedores. Querido Bruno, te agradezco mucho esta conversación, la he disfrutado mucho. Un placer, un placer. Decirte que me encantaría volver a platicar igual más adelante al cierre de año, a ver cómo cerraron el año, qué sucedió, a lo mejor ya estás con el libro encima, no, pero sobre todo hablar de cómo va el ecosistema, cómo van las inversiones, cómo van las startups de tu país, te agradezco mucho y también te voy a decir una cosa, tú eres mi puerta de entrada a España, es mi primera entrevista ahora con alguien de España y ya empiezo a tener una lista más extensa, gracias de verdad también por eso. de presentarte a gente si quieres y tal, ayudarte en lo que sea, me parece muy meritorio lo que estás haciendo, así que mucho ánimo. Muchas gracias. Amigos de Interesante, esta fue nuestra conversación del día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.